Hola, muy buenas noches, consejeras, consejeros electorales, señor secretario, señores de los representantes de los partidos políticos, representantes que se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión, que se ha sido convocada de manera virtual y conforme a la convocatoria emitida con antelación. Muy buenas noches a todas y todos. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda, 61 fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción primera, 10 numeral 1, 12 numeral 1, inciso B, 14 numeral 2, 18 numeral 1, 29 numeral 1, 30 numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en términos del acuerdo IEPCO CG05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 30 de noviembre de 2023, se convocó a las y los integrantes del 23 Consejo Distrital Electoral, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito amablemente a la Secretaría, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Muy buenas noches. Presidenta, procedo a tomar la lista de asistencia. Consejera Presidenta Blanca Ixel Ramos Hernández. Presente. Consejera Electoral Mónica Ixel Saba Quezales. Presente. Consejero Electoral Germán Vázquez García. Presente. Consejera Electoral Elizabeth Armenta Valenzuela. Presente. Consejero Electoral Javier Sánchez Sánchez. Consejero Electoral. Me parece que tiene problemas técnicos. Por fin, con los representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Minerva Hernández Ayala. Por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Alberto, Chale y Acosta Chale y Acosta Por el Partido de la Revolución Democrática Bernabé Silva Maldonado Presente Por el Partido del Trabajo Gabriela Cruz Gutiérrez Por el Partido Verde Ecologista de México Dona G. Cruz García Presente Por el Partido Movimiento Oceano Juan Carlos Reyes Gómez Yamilet Sánchez Espinosa Presente Por el Partido Nueva Alianza de Oaxaca Lorenzo Venegas Hernández Presente Buenas noches Buenas noches Por el Partido Fuerza por México Carolina Mata Luján Por el Partido Mujer Patricia Pérez Cruz Presente Secretario Tomás Alejandro González Martínez Presente Me parece No estoy omitiendo ninguno Consejera Presidenta Consejeras y Consejeros Electorales Así como los representantes de los partidos políticos Esta Secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal Muchas gracias señor Secretario Consejeras y Consejeros Electorales Así como las representaciones de los partidos políticos Habiéndose declarado la existencia del quórum legal Y siendo las 19 horas con 38 minutos del día 30 de noviembre de 2023 Y conforme a lo dispuesto en el artículo 58 numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca Se instala la presente sesión de instalación En virtud de lo anterior instruyo a la Secretaría a poner a consideración de este Consejo Distrital El proyecto de orden del día correspondiente Con su autorización Consejera Presidenta El orden del día que se someta a su consideración Es el siguiente como punto 1 Instalación del 23 Consejo Distrital Electoral con Cabecera En Puerto Escondido E inicio de las actividades de preparación Desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 Para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo Punto número 2 Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales Así como las representaciones de los partidos políticos Del 23 Consejo Distrital Electoral con Cabecera en Puerto Escondido Es la cuenta señora Presidenta Muchas gracias Secretario Consejeras y consejeros electorales Así como las representaciones de los partidos políticos Está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la Secretaría ¿Alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? Les recuerdo por favor si son tan amables de mantener sus micrófonos apagados En tanto no deseen participar Si no hay ningún comentario de observación solicito por favor señor Secretario Sea tan amable de someter a consideración Digo perdón a votación el proyecto de orden del día Claro que sí Con su venida Presidenta solicito a la Presidenta Consejeras y consejeros Comunicación dotación Si es de aprobarse el proyecto del orden del día propuesto Puesto a su consideración Por favor quienes estén en la afirmativa Sírvanse a manifestarlo levantando la mano Creo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos Ok Voy a hacer un comentario breve Les recordamos a las representaciones de los partidos políticos Que solo quienes integramos el Consejo Distrital Hacemos uso del derecho a voto Las representaciones solo están limitadas a su participación con derecho a voz Muy amables Muchas gracias Continuamos Muchas gracias señor Secretario Por favor si es tan amable de continuar con el desarrollo del orden del día Claro que sí señor Presidenta Para continuar con el desarrollo de esta sesión Como segundo punto en el orden del día Tenemos la toma de protesta de las y los consejeros electorales Así como de las representaciones de los partidos políticos Del 23 Consejo Distrital Electoral Con cabecera en Puerto Escondido Perdón señor Secretario El primero Tendríamos que hacer el primer punto en el orden del día Que sería la instalación Escúseme Presidenta Corrijo Como primer punto del orden del día Tenemos la instalación del 23 Consejo Distrital Electoral Con cabecera en Puerto Escondido E inicio de las actividades de preparación Desarrollo y vigilancia De las diferentes etapas del proceso electoral local Ordinario 2023-2024 Para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo Muchas gracias señor Secretario Por favor si les es posible De acuerdo a la modalidad virtual de esta sesión Les agradezco Si pongan de pie Para realizar La instalación Bueno siendo las 19 horas con 43 minutos del día 30 de noviembre del año 2023 Se declara formalmente instalado el 23 Consejo Distrital Electoral Con cabecera en Puerto Escondido Muchas gracias a todos Pueden tomar asiento Por favor solicito a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día Con su venia Presidenta Para continuar con el desarrollo de la sesión Tenemos como segundo punto en el orden del día La toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales Así como las representaciones de los partidos políticos Del 23 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Puerto Escondido Muchas gracias señor Secretario Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Oaxaca Y en virtud de la designación realizada por el Consejo General Del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Mediante acuerdo IEPCO CG50-2023 Por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas Para la integración de los 25 consejos distritales electorales Que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Aprobado en sesión extraordinaria y urgente de fecha 27 de noviembre del 2023 Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales Así como a las representaciones de los partidos políticos Nuevamente quienes estén en posibilidad de ponerse de pie Para la respectiva toma de protesta Les agradecería por favor lo hiciera Consejeras, consejeros y representaciones de los partidos políticos Protestan guardar y hacer guardar La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos La constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca Las leyes que de una y otra emanen Así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca Y la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 23 consejo distrital Que les ha sido conferido Protesto Si así no lo hicieran Que la nación, la ciudadanía y el Estado se los demanden Con ello inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia De las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 Para la celebración de la elección de las personas que integrarán el poder legislativo del Estado Con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes Nos conduciremos con apego a los valores de la democracia Pleno respeto al Estado de Derecho En ejercicio de la tolerancia y el consenso Así como el reconocimiento a la pluralidad política Y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad Rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Y así abonar al fortalecimiento institucional y vinculación Gracias y felicidades a todos Solicito por favor al señor secretario Continúe con el siguiente punto del orden del día Consejera Presidenta Le informo que se han agotado los puntos en el orden del día Muchas gracias señor secretario No habiendo otro asunto que tratar Clausuro la presente sesión de instalación Siendo las 19 horas con 47 minutos del día 30 de noviembre del año 2023 Muchas gracias a todas y todos por su asistencia Que tengan una excelente noche Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, fue la instalación del consejo nada más Voy a sacar a todos de la sala ¿Alguna otra indicativa? Podrían salir de la sala y voy a cerrar la sesión Muy amable, muchísimas gracias, buenas noches a todos Gracias, buenas noches 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 Gracias por ver el video